a mí me parece que tenemos aquí un problema que se plantea en el mundo contemporáneo si hay discriminación y somos tolerantes qué pasa y a mí me parece que la receta es muy clara muy muy clara y no confundirnos porque a veces choca otra actitud con nuestros principios con los seguridades cuál es la receta pues la receta es un gran respeto a la persona y también mucha veracidad frente a lo que la persona dice hace o aconseja entonces la persona merece todo nuestro respeto sea quien sea y haya hecho lo que haga o viva como viva aunque a nosotros nos llame la atención la persona merece todo el respeto ahora después viene lo que dice cómo lo dice y lo que hace cómo lo hace y cuándo lo hace y con quién lo hace y ahí sí nosotros podemos calificar aquello de correcto o incorrecto y si es correcto sigue habiendo respeto a la persona si es incorrecto sigue habiendo respeto a la persona por eso no hay discriminación por eso tenemos también que tener seguridad porque a veces nos parece que desaprobando una conducta parece que estamos también atacando a la persona en su dignidad y eso nunca pero si tenemos que tener muy claro respeto a la persona la trato como persona la trato como persona pero no puedo de dejar de decirle lo que tú estás haciendo te hace daño está haciendo daño a los demás porque los estás ofendiendo porque estás siendo injusta con ellos o porque estás dejando un mal ejemplo y a ver quién recoge después el ejemplo llega lejísimos y estás provocando mal entonces esto es muy claro porque a veces cuando nos hablan de discriminación nos paralizamos entonces ya no somos capaces de defender una buena postura o de tratar de corregir una mala postura porque al corregir pensamos que estamos discriminando y no pensémoslo también con los niños chiquitos a un niño chiquito a los a los chiquitos los queremos igual pero si uno se porta mal y tiene una mala acción se lo decimos y no por eso ni lo estamos discriminando ni deja de ser el hijo de familia bueno amigos esta claridad de ideas es imprescindible para yo influyo a natere los chiquito a los altos alembro de lesiones que nos han tardado y en un momento en el año los que nos han tardado 2 y y y y y y y Gracias.